Bueno, estamos aquí en Community Network, el evento, uno de los eventos más grandes que ellos producen cada año. La verdad es que estoy muy contento de la labor que está desempeñando María Antonieta, porque ella ha sido una mujer emprendedora, conoce lo que es tener una empresa y se ha dedicado a los empresarios. El trabajo que ella hace es magnificente y está trabajando, dedicando su tiempo, es más el tiempo que ella siembra. Por eso todo lo que ella dice y hace tiene que ver con la edificación de todos aquellos que pertenecen a este grupo de Community Network. Así que los invito a que la apoyen y sobre todo cuando vean algo de ella, participen porque es mucho lo que se van a edificar y yo creo que todo está dado por el liderazgo que se puede aprender y cada día nosotros podemos marcar la diferencia en este tipo de organizaciones. Gracias.